¡Novecientas millas en un mugroso bote con ruedas! ¡Se van a reír de mí en el Caribe! ¿Funcionó, verdad? Los hombres en el avión no nos vieron. Fue la gran idea, Paco. ¿Cuánto falta? Ya casi llegamos. Hay que estar listos para todo. ¿De acuerdo? Buscamos al doctor de moras. ¿Está aquí? Sí, arriba, en el edificio principal. Avisaré a la policía. Hola. Adelántense, yo espero aquí. Ah, ¿me permite ese teléfono? Es muy importante. ¡Oiga! ¡Va usted rumbo al mar! ¡Es de vital importancia que regrese a mi barco! ¡Espere! ¡Espere! ¿Doctor de moras? ¿Sí? Doctor de moras, no tiene idea de lo que hicimos para traerle este artefacto. Y de lo que hicimos nosotros para poder quitárselo. Cuando no los encontramos en la carretera, se decidió que se habían ido con la policía o... con la más famosa autoridad de la civilización inca. Y así fue.